Nosotros tenemos que volver a poner de pie a Argentina, a ponerla a caminar, ponerla a transitar sobre la idea de trabajo, producción y educación, un camino que devuelva la movilidad social ascendente y la idea de vivir con calidad de vida. Para eso necesitas una coalición gran para gobernar. Una gran coalición para gobernar donde además necesitamos, yo le plantee el 2 de abril, 10 políticas de Estado, compromisos. Gracias por ver el video.